¿Qué es eso? ¿Pero qué es eso tan horrible? Ayuda por favor. Tengo mucho miedo con este demonio. Hola soy el chavo y les quiero contar de algo que está pasando muy horrible en la escuela, que está matando a los estudiantes, y es muy escalofriante porque en los baños, ya han encontrado varios estudiantes que han sido cruelmente asesinados, y al parecer es un espíritu maligno que sale cuando los estudiantes se sientan en el retrete, el espíritu que dicen que es muy tenebroso sale y con una voz de terror a unos los descuartiza, y han encontrado los baños teñidos de líquido rojo, y otros estudiantes los han encontrado estrangulados, todos los profesores y los estudiantes del plantel estamos muy atemorizados, y muchos estudiantes no han vuelto porque sienten mucho temor de ser asesinados por ese espanto, la policía ha revisado varias veces los baños, pero no han encontrado nada extraño, para que puedan saber todo lo que está pasando en la escuela se los voy a explicar. Estábamos en la escuela y el profesor jirafales estaba dando la clase de español, y todos estábamos muy entretenidos escuchando al profesor, cuando... Sonó el timbre del descanso, todos muy contentos salimos para jugar, estábamos jugando cuando la chilindrina nos dice chicos, me acompañan al baño para yo hacer chichi, nosotros la acompañamos y Kiko estábamos afuera charlando, cuando... No, 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 no... Nos asustamos y varias estudiantes salieron gritando, y detrás venía la chilindrina muy asustada, y nos dijo chicos hay un charco de líquido rojo, y hay una estudiante tirada en el piso muerta, Kiko y yo nos asustamos mucho y no sabíamos que hacer, cuando llegan dos profesores y también el profesor jirafales, que muy asustado nos pregunto que está pasando porque los gritos, la chilindrina le dijo profesor fue muy horrible la escena y hay una estudiante que está muerta, los tres profesores entraron y quedaron muy impactados y salieron y decían pero que es lo que está pasando hay que llamar a la policía para que investigue el caso. Por un citófono habló el director de la escuela y dijo es preocupante lo que acaba de pasar en los baños porque una estudiante fue asesinada, la policía ya viene para investigar el caso, todos los estudiantes se pueden ir a sus casas porque no habrán más clases el día de hoy, el profesor jirafales nos dijo chicos se pueden ir a sus casas porque ya no tendrán más clases, todos muy asustados salimos corriendo al salón y sacamos los bolsos y luego nos fuimos para la vecindad. Estábamos pasando el susto en la casa de Kiko, cuando por la radio dicen noticia de última hora en una escuela de la ciudad, acaba de pasar algo muy horrible y los directivos del plantel están muy preocupados por lo que está pasando, porque en los baños fue cruelmente asesinada una estudiante y la policía está investigando el caso para saber quién la mató, le han preguntado a los estudiantes que estaban en los baños y ellos dicen que no saben nada, y la policía dicen que no ven nada malo y todo está normal, es algo que está muy extraño la muerte de la estudiante pero siguen con la investigación, nosotros quedamos muy confundidos y sentíamos mucho temor de ir mañana a la escuela. Yo estaba listo muy temprano para ir a la escuela pero tenía mucho miedo así que espere a la chilindrina y a Kiko para irnos los tres, salimos y nos fuimos caminando para la escuela, cuando llegamos entramos y todo estaba normal, cuando yo les dije sigan al salón que yo voy al baño a orinar, me dije entre mí tengo mucha curiosidad de saber qué es lo que pasa en los baños, entre y se siente mucho miedo y me dio mucho frío en todo el cuerpo porque siento unos susurros de sufrimiento, cuando veo que se abre una puerta del sanitario, muy asustado pregunte hay alguien ahí, cuando veo una mujer con un vestido rojo y una mirada macabra y venía hacia mí, lo único que yo pude hacer fue salir corriendo y me fui muy asustado para el salón, cuando llegué casi tumbo la puerta y el profesor jirafales me dijo chavo que te pasa porque estás asustado y porque entras de esa manera, yo le dije profesor estaba en los baños y me encontré con el espanto que mató a la estudiante, todos salimos muy rápido del salón y fuimos a los baños y el profesor entró muy sigilosamente y yo iba detrás de él cuando vemos algo, entramos en shock y nos dejó marcados para toda la vida, porque era ese espanto que estaba adentro del baño, seguramente esperando a un estudiante para luego estrangularla, el profesor le avisó al director. El director dio la orden de sellar esos baños porque tienen un misterio muy diabólico y mejor hicieron otros baños nuevos para acabar con ese misterio tan macabro. Estábamos jugando en el patio de la vecindad y estábamos muy cansados de tanto jugar y luego decidimos entrar a la casa de la chilindrina para ver televisión, cuando interrumpen el programa y salen las noticias y dicen presten mucha atención porque es muy importante lo que les va a decir un experto en leyendas de misterio y terroríficas que han pasado hace muchos años, sentíamos un poco de temor cuando sale un hombre muy extraño y empieza a decir La leyenda de Akamanto es una de las leyendas urbanas más difundivas en Japón porque fue muy teneurosa porque habla de un fantasma de una mujer que aguita el último retrete de los sueños de las mujeres. La leyenda derivó en una especie de vampiro que aterrizó en un vecindario de Tokio con una capa roca y la historia o la leyenda la difundió en 1980 y tomaría forma de mujer. Akamanto que significa capa roca en japonés es el espíritu de una mujer que aguita los sueños públicos de Japón y que suele esconderse en el último de los retretes atemorizando a toda aquella mujer joven que los use. Akamanto fue en realidad una joven que fue sometida a la humillación constante de los compañeros de colegio. Ahora una vez que está muerta su único objetivo es cobrar por todo el mundo las ocasiones por las paso durante su ida. La leyenda finaliza diciendo que cuando la estudiante se sienta en el retrete se escucha una voz de terror que dice papel rojo o papel azul. Si la persona escoge el rojo Akamanto aparece y la desoyarra y le arranca la piel para que se desangre poco a poco y si la persona escoge el papel azul Akamanto le corta las piernas para que se desangre y si la persona no escoge ninguno se salva y puede correr. Estábamos muy horrorizados al escuchar toda la leyenda y teníamos mucho miedo cuando escuchamos un grito afuera. Yo les dije proviene de la casa de Doña Clotilde, muy rápido salimos cuando vemos de frente al espíritu maligno de Akamanto y estábamos muy atemorizados y vemos a Doña Clotilde tirada en el piso en medio de un líquido rojo, salimos corriendo pero veo que agarra a Kiko y él gritaba muy asustado y me decía chavo no me dejes ayúdame y la chilindrina y yo lo agarramos de la mano y se lo arrebatamos al espanto y teníamos mucho miedo pero las ganas de vivir nos mantenía con mucha valentía de seguir huyendo de este espanto que nos quiere asesinar y corrimos muy rápido a la salida de la vecindad y pasó una patrulla de la policía y les gritamos y ellos se bajaron y nos preguntaron que les pasa y nosotros le contamos todo y los policías entraron y luego escuchamos los gritos de los policías. Teníamos mucho miedo y salimos corriendo para la casa del profesor jirafales. Muy temprano les dije a la chilindrina y a Kiko que fuéramos a la vecindad, cuando llegamos vimos a varios policías que tenían una cinta amarilla en la entrada y le preguntamos a un policía que si podíamos entrar y él nos dijo no puede entrar nadie porque hay varios muertos y se les está haciendo el levantamiento, le dije nosotros vivimos en la vecindad, nos dejó entrar y quedamos muy impactados porque toda la vecindad es un río de líquido rojo y están muertos doña Florinda, don Ramón y doña Clotilde, nos sentimos morir en esos momentos y no aguantamos más y salimos muy rápido. Nos dimos cuenta que la vecindad fue cerrada del todo y nosotros estamos viviendo con el profesor jirafales, pero estamos haciendo los trámites para irnos para los Estados Unidos porque queremos olvidar todo el trauma que nos ha dejado esta terrible tragedia por culpa del acapanto y queremos que nunca vuelva a pasar. Gracias. 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 Gracias.